hoy en la mañana y por eso es motivo de nuestra portada hoy en el canal para esta transmisión en vivo nuestro compañerazo que está acá de este lado mi querido Rafa Herrera de Sin Censura hoy tuvo una intervención como siempre bien hecha elegante directa insistente como en el dominó la misma ficha la misma ficha la misma ficha ok y Rafa Herrera dijo hoy en la mañana la misma pregunta que había hecho ya algunos hace algunos meses y que habían quedado de contestarle y no le han podido responder acerca de que hay algunos paisanos que viven rompiéndose la madre allá en los Estados Unidos trabajando chingonamente y que quieren comprar casa aquí en México a través del Infonavit entonces quieren ver que un mecanismo que se preste para esto el presidente ya dio una explicación pero a la primera le pregunta y como que el presidente se mareó un poquito y no le respondió entonces Rafa Herrera sacó la de dominó insistió y entonces ahí no se pudo zafar el presidente y le contestó lo que ustedes van a ver a continuación aquí en el superchat ganador México USA mecanismo para que puedan los mexicanos en el extranjero comprar casas a través de Infonavit aquí se nos dijo que se iba a dar seguimiento a ese tema y hasta el momento no hemos tenido una respuesta pero vamos a informar le vamos a pedir al director del Infonavit que venga a informarles sobre los programas del Infonavit aprovechamos hay tres programas que son fundamentales uno que es la reestructuración de los créditos para que se pueda avanzar porque me decía la gente que pagaban y pagaban y no dejaban de pagar este ya hay un programa de reestructuración de estos créditos está avanzando muy bien se está beneficiando a mucha gente la segunda acción es lo de las quitas el que ya pagó el 90 por ciento de su crédito se le está entregando su escritura hay una quita una eliminación de crédito no quiero decir condonación esa palabra está este borrada porque era lo que más usaba para este hacer favores para el influyentismo pero bueno ese programa también ha beneficiado a muchos a muchos trabajadores y sus familias y lo tercero es que se detuvieron los los desalojos en unidades habitacionales y en casas del Infonavit pero que nos informen sobre la posibilidad de que los migrantes puedan tener estos créditos del Infonavit queda pendiente muchas y y y y y y y